y lo otro que aquí está con los amigos hombre aquí está con amigos además le van a mandar su premio ahí qué música le gustó punto chancho loco mi hermana vaya, vaya tópenla tópenla ya se cansaron de mi toros a que la bailaron de mi una cerveza tomela Juana vamos ¡Vamos! ¡Toro! La gente está impresionada con Nemi con ese baile que se echó La gente me señala Y lo apunta con el dedo Y lo apuntan con el dedo Estaba impresionada la gente con ese baile de Nemi Ya se canjó Culebrero Seguimos con la música ¡Vamos! 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 La pizza, la pizza El de Rasel y la pizza El de Rasel y la pizza me casé con una chiquita va a haber premio para mi puta colebrero que mierda canción esa pizza bueno chancholoco y esta juana la cubana están por ahí ya todos casi a punto de terminar se tostaron las tortillas William voy a preguntarle al toro si comió toro comió usted estamos ya a punto de terminar la amiga Gaby le va a mandar el premio a Noemí eso de que bailes no es problema más bien sirve para ejercicio para que ella sude eso le hace más bien a la salud de ella es bueno porque bota grasa cuando uno baila bota grasa entonces es un ejercicio verdad si entonces oiga dice que para mandarle a su hijito que ella dinero dice entonces aprovechando pues que los amigos la patrocinan ahí le mandan dinerito bueno bacano y y esta muchacha que está sola está sola cuando quiere que vamos a visitarla oiga pero esta muchacha tiene hijos si tiene hijos grandes usted está bien con Noemí toro ¿cuántos tiene? si tiene hijos hombres ya nietos y usted también esta chana parece que es hasta la chancita si hombre a usted le gustan así pollonas como como Noemí y parece que es olan chana es olan chana a usted le conviene Noemí porque Noemí está joven fíjese que me parece me parece a mí hermano bacano que chana es bien formal si no si es que es formal chana pero Noemí nadie se la está quitando todos los que estaba haciendo el bailecito ahí hombre usted confía en nosotros que nosotros pues no se la estamos quitando tampoco y a chana la yo bien formal ella es su mujer y nadie se la va a llevar ni se la va a quitar y de este es para el aire la perla de éter si perla de éter es para el aire a usted le gustaría tratar con chana me gustaría hacerme chana pero vamos a ir a visitarla entonces bueno dígale que venga aquí para que te quede se la traigo aquí ay Noemí que va a hacer con Noemí la voy a escuchar ¿por qué? no me obedece no hasta ahora si ella está tranquila ahí no me obedece ella es que se alegra más bien cuando oye música la voy a escuchar a la hija mujer como Noemí no la voy a hallar muy fácil Noemí es asiada le lavo su ropa ahorita es que no le obedece pero al rato le va a obedecer cuando la tenga en esa cama ya sabe hasta dónde ella dice que es cristiana que aquí que allá pura paja si toro pero ella le va a obedecer es que no le ponga mente a eso la cristiana no hace eso la cristiana la cristiana no es del mundo la cristiana es de Dios mire no le quiero no quiero llegar a ese punto con usted pero la biblia dice la biblia el mandamiento de Dios dice dice no no quiero llegar a usted no quería llegar allí con usted ¿qué dice la biblia? Dios dice así Dios dice así no haga dice dice así no sea Dios dice así mire no seas amigo del mundo dice ni andes con el mundo William tramele un trago fresco al toro ya no es fresco y luego dice y luego dice Dios estoy yendo mandaste tres frescos si le estoy escuchando toro mire 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 Dios dice no seas amigo del mundo dice no andes con el mundo y luego dice no hagas lo que ellos hacen entonces usted no hace lo que hacen los otros por eso es que yo por eso es que yo no hago lo malo no hago lo malo yo no le hago daño a nadie mire eso de bailar yo sé que eso no es de Dios pero cuando usted vio a la casa usted se pone a pichinga y baila cuando nosotros lo sacamos a usted para que usted se divierta toro antes antes si yo bailaba antes pero pero ahora no me estoy hablando del mundo toro si usted se mete su cervecita hombre ¿qué me va a decir a mí? pero oígame oígame pero pero no es que me voy a pasar de la medida por eso pero nadie le está irrespetando a Noemí más bien vino Zoyla a verlo a usted porque Zoyla quiere con usted mire no ya le hablé ya le hablé ¿qué le dijo Zoyla? me contestó que ella no se quiere ni ella de veras oígame si yo anduve atrás de Zoyla yo quería yo la quería estar para acá Zoyla fuera la reina acuerde que usted me la trajo en el carro ¿se acuerda que usted me la trajo sí bueno entonces yo anduve atrás de Zoyla pero no se quita juntar conmigo no es verdad pero no le gusta todavía Zoyla a usted ya que Noemí se le va a ir corriendo también está muy gorda estoy muy gorda porque trabaja mira todo lo que tengo mira mira todo lo que tengo todo ese pedacito o fuera la reina la reina o fuera la reina de esta casa pero no quisiste juntarte a su pibre mira y ahora estoy comiendo esta marranada mira esta marranada no quiere estar conmigo y yo lo gané más todo ah ahí está la pelada de ti toro y comió usted pescadito oye yo anduve mira Zoyla yo anduve yo a montones de mujeres anduve jodiendo aquí con ellas ¿cuántos años de no hueler calzón toro tenía usted? no de no hueler calzón no de no hacerme de una mujer pero usted buscaba mujeres en el parque ¿verdad? yo andaba jodiendo allá pues como estaba su y no le paraban bola toro no por pistos por pistos yo he tratado con cinco hasta hace catorce años allá en el parque pero por dinero quinientos pesos la hora y cien pesos el cuarto quinientos pesos la hora toro quinientos pesos la hora eso pagaba usted por ir con un culito ahí eso pagaba ajá yo me la llevaba de ahí del parque ellas me llevaban para el cuarto para el cuarto porque todas ellas toman los cuartos donde van entonces ellas me llevaban para el cuarto y entonces allá me decía la muchacha denle los cien entonces yo pagaba los cien pesos y la muchacha abría el partido y la muchacha me ganaba quinientos pero era por el rato pero como yo no soy hombre de la calle yo todo el tiempo he tenido a mi mujer a mi cargo pues a mi no me gusta andar bajando calzón ¿no le gusta ser calzonero? no, yo no yo he tenido a mi mujer pero en mi casa a mi cargo es que yo soy de hogar sí, sí soy calzonero y si fuera calzonero no estuviera vivo porque ya me hubieran pasado sida ya me hubiera muerto mire, ¿a quién tocó? yo estoy con una enfermera que vive ahí cerca donde don Alfredo por la calle 8 me dijo mire don Blas usted está solo no ande mujerillando ¿sabe por qué? me dijo porque le van a pasar sida me dijo oiga, me dijo acá hay 600 mujeres con sida a quien tocó a mi yo les doy la medicina me dijo allá en el hospital yo tengo apuntado el nombre de todas las mujeres que tienen sida me dijo me mando jodiendo con mujeres porque le van a pasar sida ajá en aquel tiempo que yo era cuando yo vendía bozos claro que sí ajá y de aquel tiempo a este ¿cuántas no pueden haber aquí? eso sí ya llegaron a las mil a los mil y eso es lo que le sucede al hombre mujerero que por último le pasan sida sí, está fregado también las mujeres que andan pisando mire, mire tal vez por 200 pesos desgraciados pegan con un desgraciado que hacen sida aquel aquel les pasa la sida y ahí se mueven tiene razón 200 pesos desgraciados oiga ¿qué les pasa a él? allá en la danza había una muchacha ajá que era que era sobrina de genita herman hija de una hermana de genita que se llama Goya sí Goya vive en la danza cuento entonces ahí estaba esa muchacha que es bonita le pasaron 20 años oiga allá le gustaba andar jugando con nombres ¿sabe qué le pasó? le pasaron sida está encerrada en el cementerio de las filas pero no era hija de doña Santos no sobrina sobrina de doña Santos Goya es hermana de Santos y de genita ajá sí esa muchacha le gustaba andar jugando con los hombres mire y han bonita pelo amarillo blanquita le pasaron sida que está enterrada en el cementerio de las filas pero no muchacha bueno y así les pasa a todos está fregado ¿qué está haciendo ahí todo ahorita? ¿qué está haciendo ahí? la del moño colorado señores muchas gracias a todos gracias nos despedimos gracias gracias gracias